Hola a todos, yo soy Mar, espero que se encuentren super bien el día de hoy Para este video voy a estar comiendo algunas cositas que tengo por acá Entre ellas una paleta de hielo de chocolate Unas fresitas con crema batida Chantilly, chantilly, como ustedes lo digan Vale, espero que lo disfruten muchísimo Voy a estar tratando de hablar super super quedito Y disfruten mucho, casi no voy a hablar en este video Porque sé que muchos de ustedes prefieren los sonidos en vez del whispering, vale Entonces, pues bueno, vamos a comenzar Ya saben, al final siempre van los saluditos que tengo pendiente para todos ustedes Si no aparece tu nombre por acá, déjalo en los comentarios Voy a comenzar con la paletita De hecho ya se está derritiendo, como se podrán dar cuenta La paleta Sepoledadadadadadadadadadadadadfr y esto es porque estuvo un ratito ya aquí afuerita es de fresa con chocolate el día de hoy voy a estar comiendo mucha fresa y mucho chocolate es de fresa No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, una vez que ya me termine la paletita, que sin duda ya se estaba derritiendo por completo. Muy probablemente edite esa parte. Las partes que resultaron ser un fail total. Bueno, por acá tengo unas friditas súper, súper ricas. Y por acá tengo chandilly, chandilly crema batida. Así que bueno, vamos a comenzar. De verdad, me gusta muchísimo este postre. Les voy a mostrar, literal, este es el, la crema batida. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a tomar esta que es un poquito más grande. Delicioso. Estas yo ya las desinfecté súper bien. Acuérdense de desinfectar. Acuérdense de desinfectar muy bien las fresas. Solamente no coman muchas fresas porque me parece que es un alimento alergólogo. No, alergénico, alergénico. Así como, así como el chocolate. Durante un tiempo, durante un tiempo, a mí me dijeron que yo tenía alergé. Alergé a las fresas porque tuve una reacción súper rara. En la piel me salían como granitos, pero súper raro, súper, súper raro. Y después una vez volví a comer fresas y ya no me pasó nada. Pero me parece que era solamente alergé a un ingrediente que venía en un dulce de fresa. Yo no era como tal alerical de fresa, entonces no pasó nada. Y el rabito para después. Bueno, el rabito no se come. Una más. Una más. Una más óptima. personas. La más abiertas. Un cuch戴. Un cuch戴. Tendrude. Y así, esta cremita se me hace como la espuma que utilizan para rasurar en las barbershops que por cierto muchos me estuvieron pidiendo que hiciera un video sobre la barbershop de nuevo siento que les gusta mucho, les relaja demasiado y créanme que si lo voy a hacer pero necesito reinventarme para que no sea tan aburrido para ustedes y esperen también un roleplay de doctora porque sé que les gustan mucho voy a hacer yo creo nervios craneales puede ser osar nunca usualmente a mí me molesta bastante Que la gente haga ruido al comer Me causa un poco de conflicto El escuchar como Mastican las personas Pero en ASMR El ASMR es otra onda Para mi la verdad Es que a mi lo que me provoca Es muchísima hambre Y a veces entro en Me da ansiedad porque Me encantaría poder comer Lo que el otro está comiendo Entonces es complicado No he subido tantos videos Últimamente yo sé que ustedes lo saben Pero es porque Siento que no he estado como presentable No he encontrado Un espacio Porque ahora mismo estoy Atravesando Un lapso en donde Me estoy cuidando demasiado Estoy cuidando demasiado Mi salud mental Mi salud física He estado teniendo problemas Para dormir Para comer Y Ahorita ya estoy saliendo de eso Entonces Como que Tuve un lapso en donde Tenía mucho en la cabeza Y Simplemente no podía dormir Veía ASMR Claro que veo ASMR Para dormir Pero Simplemente hay veces En las que Los pensamientos Nos atacan ¿No? Pero Pues la verdad es que yo Yo siento que si soy una persona espiritual Y últimamente He sentido mucho Que me están cuidando Muchísimo Yo les quería compartir eso Porque Sé que muchos de ustedes También creen en eso En las energías En ángeles Dios El universo Como ustedes le quieran decir Vaya ¿No? Pero Pero he sentido mucho Que me están cuidando Y que Todas las cosas bonitas Que me han pasado Y también las cosas No tan bonitas Están llegando a mi vida Por una razón Y Y No sé A veces siento que me dicen Tranquila Estamos aquí Te estamos cuidando ¿Vale? Entonces Por eso no he grabado Para todos ustedes Espero lo entiendan Y Voy a tratar de ser Constante De verdad Pero les digo Estoy atravesando Una etapa En donde En donde Eso yo ya se los comentaba En Instagram Estoy Estoy disfrutando Demasiado De mi sistema De apoyo Que es mi familia Y que son mis amigos Trato de salir Mucho con ellos Obviamente Con las medidas De precaución No salimos A lugares Ya saben Con demasiada gente Igual Solo es como Oye Vamos por un café Tal Y ya está Y nos regresamos Y platicamos mejor Yo creo En el auto Cositas así Igual Cuídense muchísimo Que ahora mismo Pues está Este virus Pero no tengan Miedo No tengan miedo Porque El miedo Es lo que Lo que Te debilita Siento yo ¿Sabes? Entonces Vibren Vibren En positivo ¿Sabes? En una buena Energía Para que Subamos Ese nivel De vibración ¿No? Y Todo va a estar bien No tengan miedo En fin Ya Me voy a Callar Solamente Quería Platicar Un ratito Para que Supieran Que está Pasando Que está Pasando Conmigo Eso También Últimamente Estoy Muy comprometida Con Con el Gym La verdad Es que He tratado De comer Más Porque Yo siempre Comía Muy poquito Pero A cada Rato ¿Sabes? Como Cada Tres horas O así Y ahora Voy a Tener Que Hacer Ahora Voy a Tener Que Hacer Cinco Comidas Pero Más Fuertes Porque Tengo Que Subir De Peso Estoy Un poquito Bajita De Peso Entonces Ok Ok Es Es Un poco Extraño Estar Comiendo Enfrente De Una Cámara Ay Oigan Ya no sé Cuántas Estas Llevamos Ojalá No sea Aburrido Este Vídeo De verdad Trato De que No sean Aburridos No me gusta Hacer tantos Sonidos Con la Con la Comida Porque siento Que es como Si estuviera Jugando Con ella Y Con la Comida No se Juega Ya saben Lo que dicen Nuestras mamas La comida No se Juega La comida No se Juega De verdad Recorde Que cuando Era pequeñita En las Sopas De letras Si Si alguna vez Tu mamá Tu abuelita Quien sea Tu tía Te hacía Sopa De letras No sé Si ustedes Hacían esto Pero Yo siempre Buscaba La letra M Por Obvias Razones No Porque Mi nombre Mar M Ya saben Parece Parece que el Blue Yeti Está chiquito Pero en realidad Es que Es que Lo tengo En la cama Entonces Está así Sabes A ver Listo Ya Ya no Ya se puede Ok Vale Ya se ve Más Derechito Yo creo Yo creo que Ya es suficiente Por hoy Fresas Ya Ya no quiero Más fresas Vamos a comernos Unos platanitos Con chocolate La verdad La verdad es que No sé Como vayan a saber Si soy sincera O saben que Vamos a hacer Fresas Con un poquito De chocolate Y vamos a probar El platano Con un poquito De chocolate A ver Como sabe Un Banana Split Bueno Acá está Mi platanito Hola No hagan eso No hagan eso La comida No se juega Que pasa Y voy a Voy a cortarlo En rodajitas Bueno Ya está Acá están Nuestros Platanitos Que no se vayan A caer Por favor Así se ven Listo Ok Vamos a ver Si funciona Iba Según yo Iba a hacer Un banana split Pero Al final Resultó así De modo De modo Es que No sé Como que Cortaditos Es mejor No No sé Unas cosas Si me gusta Comérmelas Cortaditas Por ejemplo La sandía La prefiero así En rebanada Y saborearla Deliciosa Después Comeremos Sandía Aparte Es súper Jugosita Siento que Es así Hace un sonido Súper rico Las manzanas Igual Cruyentes Más ricas Y bueno Nuestro Ingrediente Sorpresa Que es este De acá Este jarabe No se me hace Tan rico Porque siento Que es un poquito Amargo No sé Para mí Es así Ok Listo Ya está Bueno Algo así Se ve Se ve rico La verdad Es que se ve rico Y bueno Más unas Fresitas Por acá No se ve Tan mal No se ve Tan mal Bueno No se ve mal Ahora Vamos a ver Si Sabe bien Porque Ay de verdad Yo aquí Yo aquí Vine a hacer Mis experimentos Es que Les digo Este chocolate A mí No me gusta Este jarabe A mí No me gusta Para nada Pues No sabe No sabe Muy mal Pero tampoco Sabe Muy rico A ver Vamos a probar Con Una fresita Con chocolate Esa Si sabe Más rica Con chocolate Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito No sabe tan mal Ya le puse Shantilly Cremas batidas Y chocolatito Sin duda sabe más rico así Con la crema batida Ay Dios bendito Más rico, más rico Más rico la verdad es que sí Ya me gustó más con la crema batida Pruébenlo Para Es mucho dulce honestamente Pero Cómanlo Cuando tengan antojo de algo así dulcecito Puede ser que sí Ya sé que no es un consejo muy fit De mi parte Y muy saludable de mi parte Pero tampoco lo coman diario Saben Y bueno Algo que yo aprendí Es que no te debes de culpar a ti mismo Por comer lo que te gusta Por lo que Se te antoja en el momento Saben Algunas personas Lo que hacen Después de comer Algo que Se supone que No debían O algo que Era alto en calorías Lo que sea Algo que No estaba dentro de la dieta Vaya Lo que hacen es Ahora hacer mucho más ejercicio Ahora comer menos Para poder bajar eso Y eso no es lo recomendable Lo recomendable es que Si ya comiste Eso Regresa a tu dieta normal Y ya está No pasa nada No pasa nada Así que bueno Este es el video por hoy Espero que les haya gustado mucho Que nos hayan aburrido Y que Hayan disfrutado De los Soniditos De comida Díganme que Otros videos Quieren seguir viendo Y Me dio gusto Mucho Platicar con ustedes Aunque sea Un ratito Bueno Nos vemos en un próximo video Bye Y bueno Ya saben Como siempre Los saluditos Luis Bellido Y P Man Ezequiel Pérez Sobre todo a ti Te mando un abrazo Un abrazo Enorme Enorme Con Ezequiel Hablo muchísimo Bueno No tanto Como me gustaría Porque hay veces Que olvido Por completo Pero Le tengo Pues Se podría decir Cariño Saben Porque Él me ayudó mucho En un proyecto Que tuve en la escuela Que trataba sobre La depresión Saben Entonces Se tornó un poco Personal La plática Y Me adentré mucho Y Aparte que Que la verdad Es Es una persona Súper linda Súper Súper linda Te mando un abrazo Luis Malagón Iván Valdez Osvaldo Salazar Josué Josué Rosadio Rosadio Si Espero que si Rosadio Y Fernando Figueroa Ya saben Si Su nombre Falto Dejenlo acá Vale Les mando un abrazo enorme Gracias